en la pista lote número 9 señores lote número 9 son tres hembras de levante que pesaron 770 kilos promediaron a 257 llegaron de puerto boyacá y la base por ellas es de 5500 5500 es la base por estas tres hembras de levante lote número 9 pesadas a las 11 y 50 de la mañana 11 y 50 de la mañana es el lote número 9 770 es el peso total 257 es el promedio